Amor Tengo que decirte algo Dime que sucede De la noche a la mañana nuestro amor algo intercede Mis padres no quieren que hable contigo por su arrogancia Por cuestiones de dinero y distintas circunstancias Les contaste que me quieres Claro saben que te amo, que te busco, que te llamo Que estar a tu lado tramo Que desde que te conozco, todo cambiaste Ya que todo lo bueno de este mundo me enseñaste Contigo me siento completo, sabes que amo tus caricias Eres una chica mágica, no como otras ficticias Siempre noble, sabes entenderme y siento Que ambos nos complementamos, formando algo perfecto Sé que tenemos defectos, más no sabemos llevar Dime que a pesar de todo no me vas a terminar En serio me siento mal Pero no llores princesa Los regaños de mi padre no salen de mi cabeza Sabes que te amo y siempre te voy a amar Nuestra historia tiene un buen principio, pero no final En las buenas y en las malas contigo voy a estar Y estas pruebas de la vida juntos vamos a pasar Sabes que te amo y siempre te voy a amar Nuestra historia tiene un buen principio, pero no final En las buenas y en las malas contigo voy a estar Y estas pruebas de la vida juntos vamos a pasar Bebé, ¿sabes? Mi papá vio que me viniste a dejar Y se me hizo un escándalo en mi casa No sabes cómo me siento, tengo muchas ganas de abrazarte Nunca me quiero alejar de ti Me dijeron que te olvidé, que te saqué de mi mente Que contigo no me espera nada bueno ni eficiente Que solo eres capucho, les conté lo que pasamos La forma en que nos conocimos cuando hablamos Saben que no eres más chico, pero no te quieren cerca Cuando ellos no imaginan lo tanto que me afecta Me sacaran de la escuela para llevarme a otro estado Y ya no sé qué hacer para estar a tu lado La verdad es complicado, son diversas situaciones Acepto que te cuiden, justifico sus acciones Ya que eres muy valiosa, no quieren que te hagan daño Y como no me han conocido, solo me ven como extraño Quiero ir a visitarte, platicar con los dos juntos Contarles más de mí y de nuestros planes juntos ¿Están tus padres en tu casa? Sí, se encuentran aquí Entonces voy a hablar con ellos, ahora paso por ti Mi amor no vengas, no sé cómo reaccionen, tengo miedo ¿Qué onda mi gente? Les saluda a su amigo yo y Samora Gracias por escuchar, por darle like y por comentar esta canción Si quieren que salga la siguiente temporada en Amor a Distancia Suscríbanse al canal de Mi Primo Ya grabó Mercedes, ya grabó la siguiente Me costó mucho, pero pues ya tenemos las canciones Solo suscríbanse porque él me patrocinó Gracias por ver el video